¡TURBO FOSTON! Seguí escogiendo a Peach, por cierto, nos metemos en el siguiente circuito, es que con el carrito que utilicé, hay peores objetos que me salen de esta onda, pero supuestamente tengo mejor control y la neta sí, eso sí lo noté en las carreras anteriores, vamos a ver qué tal nos va en estas, con ese solecito que te mata. ¡Vámonos! Písales, empezamos bien, ya vimos que Luigi y Donkey se adelantaron, esos pueden ser los maluches, los malosos de esta serie. ¡Oh, hijos de su madre! ¡No, me tiraron mis tortuguitas, cabrón! ¡Ahí, que chilegui, por tonto! Fuiste tú, cabrón, creo. ¡Ahí! ¡Chingao! ¡Ve, eja loca, suéltame! ¡Cabrón! ¿Qué le pasó? Se volvió de mente Esa madre, que le debo Que chingado, si le vino a dar en la madre Directamente Empezamos muy mal muchachos, tengo un chingo de miedo De decepcionarles Ojalá todo esté bien, órale por perros Chingado Malditos, vámonos, písale Ahorita te necesito recuperar lugares Rápido mis amigos Vamos en quinto, vamos bien, vamos bien Ahí está el chingado Luigi Es que aquí todos la traen contra mí Esas chingaderas más Son las que me madran Pouser, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Ah, demonios, sin agarrar cosas Lárgate de aquí, qué cosa es esa figura Rayos Estoy empezando, pero del asco Del nabo, de todo Ay cabrón Quítense, quítense Vámonos, 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 aléjense Aléjense, aléjense Y sale Ah, no, no, ya sé dónde, ya sé dónde Quítense, 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 quítense No me van a pegar No sean culéis No sean malitos Eso, mira nada más Qué maravillosa jugada Digamos que todavía no estoy tan cerca de los primeros lugares Pero bueno, ya salgo, salgo Mejor que haya el tercero que el biche Perder forever, ¿no? Ya le pegué a alguien No, no me peguen, no me peguen Bouser, no seas malo Bueno, sé que eres el malo Eres el villano de esta madre Pero por favor Ten un poquito de piedad Quítate hijo Qué feo, qué feo Bueno, entramos en tercero Pero qué feo que esté festejando un tercer lugar Cuando yo tendría que ser el primero, muchachos Mira, ahí se vio, ahí se vio bonito el de Turbo Foster Jeje, me tardé como una hora haciéndolo Pero bueno Se ve bonito, se ve coqueto, vaya, ¿no? A ver, muchachos Ciudad Delfino Ale, madre Pero siento que esta la vamos a perder asquerosamente Ojalá que no Ojalá que no Solo sea una errónea percepción Pero voy a dar todo de mí Ya verán Venga, quítense, quítense Ese güey yo creo que ya lo programan así Para que sea un hijo de su madre ¿Por qué está en los... Ay, cariño No, 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 no Aléjate, pinche Yoshi Ahí está Rayos Rayos ¿Qué me está pasando? ¿Me voy a pegar yo solo o no? No, rayos No sé qué me está pasando, muchachos Les juro que esto no es a propósito Que estoy sufriendo igual que ustedes Ah, éstos que van a estar sufriendo Si yo solo estoy jugando Y estoy haciéndolo muy mal, la verdad ¿Para qué les miento? Ay, cabrón, estuvo cerca Mira, yo puedo, yo puedo Soy pinche empoderada Claro que ché Quítate, Luigi Es que Luigi, maldita sea ¿Por qué te haces de esa fama, mi amigo? ¿Por qué te haces de esa... De esa reputación, eh? Si eres bueno, eres Mario Verde, mi amigo A lo mejor ya está harto que le digan Mario Verde Y es por eso que ya es un cabrón Bueno, yo lo usaría si me llamaran así No, no, ay, no Ya no soy el primero ¿Dónde estás? Ah, estás bastante lejos, cabrón Ahora eres tú, mucho donkey, ¿no? Oh, 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 oh Me freno tantito ¡Uh! ¡Qué buena estrategia, mis amigos! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no, no, no! ¡Ah, no, no, maldita sea! ¿Vieron cómo me frené como un grande? Me evito el golpe Aunque me llevé dos pinches bananazos asquerosos Pero bueno Evitamos que nos... Que nos destrozaran, vaya, ¿no? ¡Ay, me estoy poniendo nervioso! Me pongo nervioso cuando voy primero Porque estos cabrones no se tientan el corazón Cuando tienen una chingada Este... Un chingado que para soncito así ¡Uf! Venga, quítense, quítense, mis amigos ¡Que vamos, tendos! ¿Ahí viene este cabrón? ¿Quién eres, Luigi? ¡Ay, no! ¡Pérate, güey! ¿Quién? Luigi, tranquilo, mi amigo ¡Vamos, compadres! ¡Vamos, amigos! ¡Somos todo! ¡Cabrón tiene un honguito! ¡Este cabrón tiene un honguito! ¡Ay! ¡Ya está, ya está, ya está, ya está! ¡Ya puedo dejar de apretar todo lo que estaba apretando! ¡16 puntos! ¡Ay, empatado con Luigi! ¡Es que ese cabrón se llevó la primera, va! ¡Oh, y diablos! ¡Triple empate, muchachos! ¿Qué va a pasar, eh? Se está poniendo tenso, se está poniendo locochón No tengo que aflojar para nada O sea, a partir de esto Tengo que ganar Todas las carreras que faltan Porque son dos más, ¿no? ¡Esa está buena! ¡Esa está buena! Normalmente me va bien Pero ya no me gusta hablar Porque saben lo que pasa cuando hablo, ¿verdad? ¡No! ¡Venga, hay que arrancar chingón! Porque esos güeyes van Sobre, sobre mí Van detrás Vamos, sí podemos, sí podemos ¿Cómo no? ¡Várate, Mario! ¡Tú qué chingados! ¡Venme cosas! ¡Uh, soy un fantasmán, mis amigos! ¡Eso! Bien hecho, fantasmón Vamos a dejarlo aquí ¡Ay, cabrón, yo ando empujando a todos! ¡Ay, lo que más me da vergüenza Que al principio dije que era un vagal Y que, no, menches Yo competía prácticamente profesionalmente Y toda la onda, sí, sí, me la jaleó un poquito Digo, no mentí de que era bien vago jugando Pero no que era el mejor Vaya, hay un chingo de cabrón Unos mejores que eso Entonces, aguas, aguas, aguas Y aquí ¡Ay, güey! ¡Ay! Sí me pegó un poquito ¡Ay, qué mucho chango! ¡Féjate, Donkey! Aquí odio mucho a todos los personajes de Nintendo Demasiado, diría yo Así me hacen Esas rabietas y unas jerezas Esa le piso de mi amiga Y aquí Nos da como en feria Si chocamos o algo así ¡Ey! Esa es mía ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! No sé si esa madre me pega Pero por si las moscas Ya me hizo un ladito Entonces ya lo dejé un poquito atrás Ya lo dejé un poquito atrás Son más que ahorita De repente se les mete el diablo Y remontan bien, carajo Pero voy bien Voy tranquilo Voy haciendo bien las cosas No me peguen, por favor No seas mamón Justamente Justamente dije Voy tranquilo Vale Para que dejen de andar de hablador Pero bueno Ya vamos llegando Vamos haciendo nuestro trabajo Que es ganar Luigi, por favor Que quede Es que esos dos cabrones Que tan buenas Vamos empatados Tres Es que necesitan ellos perder Asquerosamente O sea, por ejemplo No sé Un octavo lugar ¿No? A Luigi Algo así Está muy cabrón Que inclusive en el anterior Ahí andaba dando pelea En el circuito anterior Sí, algo que quede como el octavo Un séptimo O sea, que no entre El bisqueal Al podio Con eso Nos tiraron un parísimo Porque ya no hace puntos El carnal Venga, venga Vamos solitos Vamos solitos Cuanto que me cae Otro puche Este caparazón azul ¡Ay! Quítense Vámonos Vámonos No sé a quién le digo Quítense si hay Si no hay nadie Si no hay nadie Vámonos 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 ¡Uf! ¡Qué presión! ¡Qué presión! Entonces ya me despunté un poquito Son dos puntachos Pero bueno O sea, la siguiente Tiene que ser Por fuerza Por fuerza En En primer lugar Si quiero ganar Porque en segundo lugar Empato Si Donkey Kong Queda primero Por ejemplo Empato Y no sé qué demonios Pasa si empatamos No lo quiero averiguar Solo quiero ganar Colinas Champignon Uf No me acuerdo De esta De esta pista Pero bueno Vamos a hacer Nuestro mejor esfuerzo ¡Písale! ¡Cómo no! Quítense todos Ahora sí que tengo Personas en frente Uf Es un combo de rato El maldito Luigi No, no No te atrevas No te atrevas Te estoy viendo Fijamente ¡Quítate, Mario! ¡Carajo! ¡Ah, cabrón! ¡Me diste! ¡Y me diste! El que chocaste, güey Pero me diste Me está poniendo Un poquito más Más Peleada esta Pero Donkey Kong Va hasta arriba No puedo permitir eso Lo primero que dije No puedo permitir ¡Ah! ¡No! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué buen accidente! ¡Llámenle a mi seguro! ¡Mi seguro, champiñón! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ay, cabrón! ¡Me mato! ¡Ay, no! ¡Ay! Güey, está pasando De todo aquí Justo digo No tengo que perder Y creo que voy a perder Las que no saben Bueno, ahí va el segundo ¿Ya me puedo relajar? ¡No! Porque ¡Pinche donkey! ¿Quién sabe hasta dónde va El cabrón? No hay... Güey, si agarras algo ¿Qué te parece? Amigo ¿Qué te parece? No, no Ni madre Ni madre ¡Carambas! ¡Carambas! Ahí estás ¡Cabrón! ¡Uf! Creo que chocó el güey ¿Eh? No me quiero atrever ¡Ándale! Y agarré algo ¡Eso! ¡Eso! Dale, 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 dale Dale, 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 dale ¡Si le diviertos! No traes nada No traes nada Changuito No traes ni madres Contra mí Hay rayos Hay rayos Ah, tiene una manita No hay problema No hay problema Vamos bien, vamos bien Aquí le pongo una a este güey ¡Hijo de su madre! ¡Ese sapo! Venga, venga No, no, no No, no Ahí son una musiquita perversa Venga, última vuelta Muchachos ¡Tenemos que meterle todo! Todo el fuego al lanzador Porque eso se está poniendo bueno Se está poniendo bueno ¡Chinga! Sigue sin agarrar cosas Y a ese güey le van a salir ¿Cuánto que le salen? ¡Che! Caparazón azul ¡Tan pinche cagones que le va a salir! ¡Vámonos, vamos, vamos! ¡Ay! Estoy jugando muy nervioso Estoy jugando ¡Mira un carrito de pez! ¡Chinga! Voy a andar viendo el carrito ¡No! ¡Alguien tiene el azul! ¡Alguien tiene el azul! ¡No! ¡Adiós! ¿El salto pasa algo? ¡Sí! Pero es que no te puedes zafar de eso Es como la muerte, muchachos Nadie se puede zafar de la muerte ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Ahí viene Luigi! ¡Ahí viene Luigi! ¡Chinche Luigi, por favor! ¡Aléjate de mí! No, no No, no Esa es mía No, no, no No, no No deberían de pegarme Mis propias cosas Venga ¡Venga! ¡Acabamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, muchachos! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos conseguido! Ahí está el logo de Turbo Foston ¡Qué bonito se ve! Bueno, no se distingue Pero se ve bonito Es que me costó mucho trabajo hacerlo ¡Conseguimos siesta! Donkey se fue al tercer lugar Por menso Por bobo Por tonto Por burro ¡Uf! ¡Corónenme, por favor! ¡Soy una princesa! ¡Denme mi coronita! Bueno, ya traigo una Pero denme un trofeo A ver si lo paso en A O algo así Para abrir otras Porque eso sí está muy ¡Pinche feo! ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Mira qué bonito! Hacen Hacen este Algunas piruetas Para mí Porque va a ir Ya, ya, ya Se pueden ir Se pueden ir todos Eso Déjenme con mi lugar ¡Ah! ¡Clase B! ¡Mira qué bonito! ¡Qué diferencia! ¿No? ¿No? Que la anterior Una porquería, eh Ya se puede disputar En Copa Estrella Bien, entonces Eso es todo Y hasta aquí Dejamos este video De esta serie De Mario Kart Y es Suscríbanse al canal Si les gustó Denle un tremendo Y asqueroso Enorme like Comenten su parte Favorita del video O alguna tontería Que haya dicho Y recomienden Este canal A otras personas Para que lleguen Y pues también Disfruten de lo que hay Nos vemos En el siguiente video De la serie ¡Bye! ¡Gracias!